Quiero invitarles que abran su Biblia en Efesios capítulo 6 Es el deseo del Señor y es nuestro deseo también Continuar hablando de este tema tan importante que es el ministerio de la oración No es un simple tema, es un tema como todos los temas bíblicos muy importante Y es importante que nos mantengamos involucrados en este ministerio ¿Cuántos saben que estamos viviendo ya los últimos tiempos? ¿Si lo sabía? Si no lo sabía pues hoy ya lo sabe Las señales que Jesús habló que veríamos antes de su segunda venida Ya están frente a nosotros, las estamos viendo, las estamos experimentando Y el día de ayer alguien, es una persona que está involucrada de una manera muy fuerte en el ministerio de intercesión Me mandó un texto y me decía que Rusia acaba de suspender cualquier asunto que tenga que ver con la Biblia Cualquier asunto que tenga que ver con oración Cualquier asunto que tenga que ver con la predicación de la palabra Está completamente cancelado en Rusia El presidente de ese país, pues ya sabemos, es un país comunista Y bueno, han prohibido, han prohibido todo trato con las escrituras, toda predicación Todo asunto que tenga que ver con Dios, el Dios de la Biblia Inclusive en ese mismo reporte que me daban Ellos informaban ahí que los cristianos que ya hay en ese país Si los encuentran reunidos así como estamos nosotros Van a ser sancionados con cárcel Algunos de ellos van a ser azotados también, perseguidos Y mire que cosas, nosotros que tenemos la libertad Por la gracia de Dios de estar reuniéndonos como hace un momento Cantábamos y le dábamos gloria y honra al Señor Ellos no la tienen, esa completa libertad que usted y yo tenemos En Cuba también hay una restricción en todo lo que En todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios ¿Verdad? Así que aprovechemos nuestra libertad Valoremos la libertad que tenemos en el Señor Porque no sea que llegado el tiempo A nosotros también se nos suspenda la oportunidad De poder reunirnos como lo hacemos ahora Memorice la escritura porque a lo mejor alguna ocasión Este libro que tenemos ahora en la mano No lo vamos a poder tener Por eso es que el Señor en el Antiguo Testamento Le decía al pueblo de Israel Escribiré mi palabra en la tabla de tu corazón Entonces es bueno que la palabra esté en nuestro corazón Así que estamos viviendo tiempos difíciles Tiempos finales ¿Estás listo para irte con el Señor? Incluso hablan de que la marca La marca de la bestia ya está por ahí Algunos ya se están implantando el chip El famoso chip Donde estarán ellos siendo marcados Pero que vas a hacer cuando nos toque Que vas a hacer Que vamos a hacer Mantenernos firmes en la roca que es Cristo ¿Verdad? Y una de las cosas que van a mantener a los cristianos Firmes, estables, inconmovibles Es tiempos de comunión con el Señor Orando en todo tiempo Ese es el tema que voy a compartir hoy con ustedes Y que no es un tema nuevo Es algo que el mismo apóstol Pablo Exhortaba a la iglesia de Éfeso también Si va conmigo ahí Efesios capítulo 6 versículo 18 Cuando usted ora ¿Usted cree lo que ora? ¿Si cree lo que ora? ¿Y cuantas veces usted ora? Porque yo me he dado cuenta A través del tiempo Que hay cristianos Que oran solamente cuando les aprieta el zapato Como decimos allá en México O cuando están viviendo una etapa de crisis De situación económica grave Cuando tienen algún familiar enfermo, delicado Cuando viene adversidad Cuando viene sufrimiento Cuando viene prueba Entonces si como que los cristianos Nos acordamos que hay un Dios Allá en el cielo Sentado en su trono Y que está intercediendo por nosotros Y esa actitud no es la actitud Que Dios quiere que sus hijos asumamos O tengamos o mantengamos La actitud que Dios quiere de sus hijos es que nos mantengamos orando en todo tiempo ¿Cuándo? En todo tiempo Insisto en esto Este no es un asunto nuevo Esto ya Pablo lo venía desarrollando en todas las iglesias a las que él se mantuvo ministrando En Efesios capítulo 6 versículo 18 Que es el texto donde vamos a estar basando este mensaje Pablo inicia el versículo 18 diciendo Orando ¿Cuándo? Solamente cuando tienes crisis En todo tiempo Si a usted le gusta subrayar su Biblia Subraye orando en todo tiempo Y más que subrayar nuestra Biblia Mantengamosla en nuestro corazón Esta actitud Porque es una actitud Que cada uno de nosotros debemos de mantener Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia y súplica Y mire como termina el versículo 18 Por todos los santos ¿Por quién es? Por todos los santos ¿Sabía que usted es un santo? ¿Y una santa? ¿Sí sabía? Bueno La pregunta es ¿Cuántos oramos a veces unos por otros? A veces no oramos Se nos olvida que Que posiblemente el día de hoy Alguno de nuestros hermanos Uno de los santos de esta congregación No vino por alguna razón Quizá está enfermo Tal vez está en un hospital Hace unos días que hablaba yo con Pablo Por teléfono Me dijo Mira no solamente tuve un accidente Automovilístico Destruyeron mi auto Pero tengo una enfermedad Delicada Parece que es cáncer ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Es un buen motivo Para orar ¿Sí? ¿Cuántos sabían que Nuestros hermanos Rubalcaba? Su bebita Está enferma Esta victoria ¿Sí sabían? A veces ellos la traen aquí Y ahí está Entonces Son motivos Que nos deben de llevar A los santos A preocuparnos Los unos Por los otros Y no decir No decir solamente Pues Dios te bendiga No ¿Qué necesidad tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Lo menos que podemos hacer Los hijos de Dios Los hermanos en Cristo Es Apoyarnos En oración Los unos por los otros Pero a veces Eso se nos olvida También Porque andamos Tan afanados Tan sumergidos En nuestros propios asuntos En nuestras propias necesidades Que se me olvida Orar por los santos Y hoy yo quiero Yo quiero que juntos Hagamos conciencia De esta responsabilidad Que tenemos como cristianos Orar unos por otros Y orar en todo tiempo ¿Verdad? Entonces Pablo dice Orando en todo tiempo Con oración Pero luego Lo lleva a un nivel Un poquito más adelante Y súplica La súplica es algo Que surge aquí De lo más profundo Del corazón No sé si alguna ocasión Usted ha estado En una situación Muy difícil Que de lo profundo De su ser interior Surge una súplica Incluso a veces Volteamos al cielo Y le decimos Señor Te suplico Por favor Te suplico Que me ayudes En esta situación O quizá Estás en alguna situación Y vas con alguien Y le dices Te suplico Por favor Que me ayudes Porque estoy sufriendo Estoy padeciendo Esta necesidad Una súplica Que surge De aquí Fíjese que ya No es nada más Una mera oración Sino ya Pablo La lleva a otro nivel A otra dimensión A la dimensión De la súplica En el espíritu Que significa Una súplica Guiada Por el espíritu De Dios Que mora en nosotros Que es el que Nos instruye Es el que nos guía Es el que El espíritu santo Es el que pone Una carga En nuestros corazones Hace unos años Yo Estábamos allá En nuestra congregación En Guadalajara Y de repente Llega una persona Un hermano De la congregación Y cuando yo Estrecho su mano Le digo ¿Cómo estás? Y con esa simple Expresión ¿Cómo estás? Se agarró llorando Empezó a llorar Yo sabía Que no estaba bien Porque las lágrimas Luego salen No siempre salen Por gozo La mayoría De las veces Cuando alguien Saca lágrimas De sus ojos Es porque Viene sufriendo Tiene algún problema Y justamente Este hermano Tenía un problema Y un problema grave Yo no lo sabía Pero simplemente Le dije Vamos a orar Entonces nos apartamos Y nos fuimos Juntos a orar Y yo empecé a orar Sentí de mi espíritu El Espíritu Santo Me guió A orar Por su esposa Y por sus hijos Y empecé a orar Señor yo no sé Lo que está pasando Pero yo te pido Por mi hermano Que guardes El corazón De su esposa De sus hijos Y hablé la palabra Para él Cuando terminé Y vi que el hermano Estaba llorando Y seguía llorando Cuando terminé de orar Me dijo Hiciste la oración Que justamente Yo necesitaba La oración Del Espíritu Cuando el Espíritu Santo Nos guía A orar Unos por otros Por los santos ¿Verdad? Por eso Es que Cuando nos reunimos Y hacemos Tiempos de comunión Y de oración Hay que venir En el Espíritu Para que sea El Espíritu Santo El que nos vaya moviendo Y guiando A la verdad De lo que debemos orar Entonces Pablo Les dice A los de la iglesia En Éfeso Oren Y supliquen En el Espíritu Y luego añade Diciendo Y manténganse Una actitud De vigilancia Velando Velando En ello Velando en que En la oración En la súplica Con perseverancia Y por todos Y por todos Los santos Hace unas semanas Atrás Unas dos semanas Atrás Yo les hablé Un mensaje Que titulé Las llaves O la oración Una llave De poco uso ¿Se acuerdan? Si Y yo les decía Que Quien tiene una llave Tiene autoridad Todos tenemos Una llave Una llave Que abre la puerta De tu casa Una llave Que abre la puerta De tu auto Enciende el motor La llave Que abre tu recámara La llave Que abre tu oficina Todos tenemos Una llave Las llaves Representan autoridad Pero escuchen esto Dios a nosotros Nos ha dado Una llave Que es una llave Poderosísima Poderosísima Que es capaz No solamente De abrir Las puertas De los cielos Es capaz De abrir Las ventanas De los cielos Y cuando Las ventanas De los cielos Son abiertas Dice la Biblia Que el Señor Está ahí Para derramar Bendición Sobre sus hijos Hasta que Sobreabunda Pero sabe Cuál es el problema El problema Es que los hijos De Dios No estamos Haciendo uso De esa llave La oración Por eso yo decía Que es una llave De poco uso Que algunos Inclusive Hasta allá Se les perdió Algunos otros La tienen por ahí Guardada Y dicen ¿Y esta llave De qué será? Como cuando ya No nos acordamos Un montón de llaves Que tenemos Y dicen ¿Y esta de dónde es? ¿De qué puerta es? ¿Verdad? Es lamentable Mis hermanos Que aunque sabemos Que la oración Es una llave Poderosísima Que abre Las puertas Del cielo Que abre Las puertas De la presencia Del Señor Abre las ventanas De los cielos Es lamentable Que aunque sabemos El poder Que hay en la oración No la estamos Usando adecuadamente Y con la urgencia Que en este tiempo Se requiere Hacer uso De esa llave La oración Se ha menospreciado Tanto Los tiempos De oración Pablo entonces Después de hablar A la iglesia De Éfeso Acerca de Una lucha real Usted empieza a leer Todo el capítulo 6 De la carta de Pablo A la iglesia de Éfeso Y en el capítulo 6 Usted se va a dar cuenta De una lucha Con un ejército El ejército De las tinieblas Y es un ejército De las tinieblas Que está Perfectamente Bien organizado Como el crimen Organizado Que hay en nuestra sociedad ¿Sabe por qué Lo llaman Crimen organizado? Porque están bien organizados Tienen metas Y cumplen sus metas ¿Verdad? Pero hay una lucha Real y verdadera Para los hijos de Dios Y Pablo Les está hablando A la iglesia de Éfeso De esa lucha Que es real Que es verdadera Y les dice Tenemos lucha Contra principados Potestades Huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Pero no se alarmen Iglesia de Éfeso Pónganse Porten Toda la armadura De Dios Y les da Pieza por pieza La armadura Que los hijos de Dios Los cristianos Los soldados Del ejército de Dios Debemos de portar Y no quitarnos En ningún momento El yelmo De la salvación El cinturón De la verdad El escudo De la fe La espada Del espíritu Que es la palabra Del Señor Calzado nuestros pies Con el apresto Del evangelio De la paz Y entonces Una vez que estamos Vestidos Con toda la armadura De Dios Enfrentemos Cualquier Huestra espiritual De maldad Porque mayor Es el que está En mí Que el que está En el mundo Mis hermanos Pero no estamos Haciendo uso De esa arma La oración Es una arma También Un arma Que es poderosa Contra las huestas Espirituales De maldad Entonces Una vez que termina Pablo De darles Todo este panorama A los de la iglesia En Éfeso Los exhorta A hacer uso De otra De nuestras armas Espirituales Que es la oración Y les dice Oren en todo tiempo En otras palabras Hagan uso De esta arma Pero no lo hagan No hagan uso De esta arma Solamente En los momentos De dificultad Lo tienen que hacer En todo tiempo Y la pregunta es ¿Qué significa Orar en todo tiempo? Pregunto En todo tiempo Significa Siempre Con la frecuencia Que tú y yo Podemos orar Con esa frecuencia Debemos orar En toda ocasión Que significa En tiempo de prueba En tiempo de aflicción Pero que también Significa No solamente Orar Cuando tenemos Tiempo de prueba De aflicción Sino también Cuando estamos Gozosos Santiago dijo Está alguno Está alguno Alegre Cante Alabanzas Está alguno Triste Oren a Dios Está alguno Enfermo Llame a los ancianos Para que oren por él Y lo unjan Con aceite Pero Pablo Está hablando De la responsabilidad Como hijos de Dios Que tenemos De orar En todo tiempo Cuando debemos orar En todo tiempo Con toda oración Y súplica Velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Ahora Esta es la instrucción De Dios Para los creyentes Nacidos de Dios Alguien que no Ha nacido de Dios No le da la importancia Que la oración Requiere O que el ministerio Requiere La gran pregunta Es De todos los que Hemos nacido De nuevo Que hay muchos Alrededor del mundo En la iglesia Alrededor del mundo Cuantos de los Nacidos de Dios Atendemos y obedecemos La instrucción de Dios Orando En todo tiempo Esta no es Una instrucción Que a Pablo Se le ocurrió No es algo Que Pablo Lo estableció Como un método Para la iglesia Esto es algo Que surgió En el corazón De Dios Porque todo lo que Pablo escribió O todo lo que Los santos hombres Escribieron Que quedó En este libro Dice la Biblia Que quedó Que lo escribieron Siendo inspirados Por Dios De tal forma Que entonces Pablo Dice a la iglesia De Éfeso Oren en todo tiempo Pero en ese momento Pablo estaba siendo Inspirado por el Espíritu Santo De Dios Que moraba en él A llamar Al pueblo de Israel O mejor dicho A la iglesia de Éfeso A la oración En todo tiempo Y es una instrucción Que nos alcanza A los nacidos De Dios Cuantos nacidos De Dios Hay aquí Nacidos Verdaderamente De Dios Si hay un tema Muy importante Que la Biblia Menciona Y lo menciona Con mucha frecuencia Desde Génesis Hasta Apocalipsis ¿Sabe cuál es? El tema De la oración ¿Alguien de los que Están aquí Saben ¿Cuántas veces Oran los musulmanes? ¿Cuánto? Oran cinco veces En un día Cinco veces Cuando yo estaba Estaba meditando Y estudiando En este mensaje Yo no sé Si usted sabía Pero la religión De los musulmanes Es una religión Que ha crecido Como no tiene idea Increíblemente Ellos oran Cinco veces al día Y escuchen esto Me puse a leer Un poquito Ellos oran En cualquier lugar Oran En su mezquita Que es su templo Oran En el camino O mientras van En el camino Oran Dentro y fuera Del hogar Oran En el trabajo Durante su tiempo De trabajo Siempre La disciplina Que han adquirido Siempre apartan Un lugar Para orar Sus oraciones Consisten En recitaciones Del Corán Que es lo que Para nosotros Es la Biblia Y hacen recitaciones En árabe Seguido de una Secuencia de movimientos No sé si los han visto Una secuencia De movimientos Y esa secuencia De movimientos No es nomás Porque se les ocurrió Para ellos Representa Veneración A su Dios Todos sus movimientos Y sus rezos Expresan Tres cosas Importantes De sumisión Humildad Y honor Para su Dios ¿Cómo se llama Su Dios? Alá Escuchen esto Mis hermanos Ahorita que se nos Hacía un llamado A la oración Cada viernes Y dije cada viernes No cada mes No cada viernes De mes Ellos cada viernes Las comunidades De ellos Cada viernes Son convocados A un tiempo De oración Y todos los que Forman parte De esa comunidad De musulmanes Hacen los arreglos Que tienen que hacer En su trabajo En la escuela Donde sea Pero se reúnen A orar Y yo No es porque Le estoy tratando De invitar Váyase para allá Pero bueno Cada quien su religión ¿No? No A mí me impresionó Y me llama la atención La disciplina La entrega El compromiso Y la devoción Que estos Que forman parte De esta religión Tienen para su Dios ¿Y los cristianos? ¿Dónde estamos? El rezo de ellos Y el llamado A la oración De ellos Contiene Repeticiones Por ejemplo Ellos empiezan Cuatro veces Cuatro veces Empiezan Diciendo Dios es supremo Dios es supremo Dios es supremo Dios es supremo ¿Cuántos saben Que la Biblia dice Que la fe viene Por el oír? Ellos han Desarrollado Fe Por el oír Sus conceptos Y sus rezos Hacia su Dios Dios es supremo Dios es supremo Dios es supremo Dos veces Ellos dicen También En su tiempo De oración Atestigo Que nadie Merece ser adorado Excepto Nuestro Dios Nadie Merece ser adorado Excepto Nuestro Dios Y lo repiten Una y otra vez Y les viene fe Para creer En su Dios Por eso Que no nos extrañe Que hay algunos Que están dispuestos A dar su propia vida Por su Dios En otra parte De sus oraciones Ellos dicen Atestigo Que Mohammed Allah Es el mensajero De Dios Atestigo Que Mohammed Allah Es el Mensajero De Dios Y ahí están Repitiendo Una y otra vez Oiga Que devoción Tienen los musulmanes Y yo pregunto Y los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios Hay aquí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oran cinco veces Al día Antes de que salga El sol Una vez Que el sol Está en su Punto más alto En el cenit A la media tarde Antes de la puesta Del sol Cuando está a punto De anochecer Y a la caída De la noche Es decir A la medianoche Y ellos no dicen Es que tengo que entrar A trabajar A las tres de la mañana Me tengo que dormir A las ocho de la noche Ellos dicen Esa es mi hora Ese es mi tiempo En el que tengo que orar Porque yo tengo Un compromiso Con mi Dios Y lo cumplen Y los hijos de Dios Pero mire que ¿Cuál es la realidad Que la Biblia Nos muestra Acerca de ese Todo ese tipo De religiones Y muchas otras Que hay alrededor Del mundo Miren la realidad Que la Biblia Nos muestra Salmo capítulo 115 Versículo 4 Esta es la realidad Para esta religión Y muchas otras Que hay en el mundo Lo que para nosotros La Biblia dice La Biblia Que es nuestro manual De conducta La Biblia dice Salmo 115 Versículo 4 Los ídolos de ellos Son plata y oro Obra de manos De hombres Tienen boca Más no hablan Tienen ojos Más no ven Orejas tienen Más no oyen Tienen narices Más no huelen Manos tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan Con sus gargantas Esa es la realidad Para todo ese tipo De religiones Porque para nosotros Los que profesamos Y amamos Al Dios de la Biblia Podemos entonces Tener la convicción De que nuestro Dios Al que acabamos De adorar Al que acabamos De exaltar Es un Dios real Y es veraz Yo pensé Que todos iban a decir A una sola voz Amén Así es Él es real Él es un Dios verdadero Y es más poderoso Que cualquier otro Dios Que haya en este mundo Mis hermanos ¿Por qué no adorarlo? ¿Por qué no tener Comunión íntima con Él? Él es el creador De todas las cosas Dice la Biblia De las cosas Que están en el cielo En la tierra Cosas que son visibles E invisibles Él es el Rey Y el Señor De todos los tronos De todos los principados Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y esto no es algo Que no es un concepto Del mundo No es un concepto social Esto es algo Que lo dice la Biblia Ese es nuestro Rey ¿Por qué no orar a Él? ¿Por qué no clamar a Él? ¿Por qué no humillarnos Ante su presencia? Si lo hacen Otros seguidores De otros dioses Hechos de manos De hombres Hermanos La oración No debe de ser Una más De las disciplinas De los deberes De un cristiano Para nosotros Los hijos de Dios La oración Debe de ser Mucho más Que eso Debemos considerar Que la oración Es la puerta De entrada A la presencia De nuestro Creador Él nos dio La llave Aquí tienes la llave Para que puedas Entrar En todo tiempo A cualquier hora A mi presencia Es la llave Que podemos Tener ahí Para ir A la presencia Del Señor Postrarnos Ante sus pies Y perfumar Su trono Con nuestra Adoración ¿Sabe usted Lo que hacen Los musulmanes? Ellos tienen Que entrar Completamente Limpios Físicamente Pero que para ellos Representa Una limpieza Del alma El área Donde Donde se establecen A orar Tiene que estar Completamente Limpia Exageradamente Limpia Nadie puede Atreverse A empezar A adorar A su Dios O a orar A su Dios En una condición Ni sucia Físicamente Mucho menos Sucia Del alma La oración Es el camino Que nos permite A tener Un encuentro De intimidad Con Él Como en los tiempos De intimidad Que tiene un esposo Con la esposa Así que entonces La instrucción De Pablo Toma sentido Para nosotros Efesios 6 18 Dice Pablo Orando En todo Tiempo Cuando tenemos Que orar En todo Tiempo Y dice Con toda oración Y súplica En el Espíritu Velando En ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos Los santos Y resulta Curioso Pero también Irónico Y a la vez Inquietante Que algunos Cristianos Algunos santos Se involucran En muchos De los ministerios Que hay En la congregación Pero cuando se trata Del ministerio De la oración En la mayoría De los casos A muchos De los hijos De Dios Nacidos de Dios Les resulta Una relación De diálogo Y de intimidad Aburrida Espero que no sea El caso De alguno De los que Están aquí No La oración Se me hace Una Se me hace Un tiempo Incluso Algunos Han dicho Es tiempo Perdido Algunos Cristianos Se les hace Una relación De intimidad Con nuestro Creador Irrelevante Y aburrida Que no quieren Estar ahí ¿Sabe usted Por qué hay Matrimonios Que fracasan? Porque su Relación De diálogo Como marido Y mujer Y su relación De intimidad Se ha convertido En una relación Irrelevante Y aburrida Y aburrida Una ocasión Una mujer Una mujer Dijo Tengo un marido Pero como si No lo tuviera Vivimos como Dos extraños Bajo el mismo Techo ¿Qué sucede Con un matrimonio Así? Que viven como Dos extraños Bajo el mismo Techo La relación De intimidad La relación De comunicación Se volvió Completamente Aburrida Como para Muchos cristianos Se convierte La oración En una relación Con Dios Completamente Aburrida Alguno De los Que está Aquí Se aburre Cuando está En la presencia De Dios Yo no Yo disfruto Esos momentos En la presencia Del Señor Y Son momentos Tan especiales Que Dios Nos ofrece Nos ofrece Que no No La noción Del tiempo Hay ocasiones En que se nos va Y cuando menos Pensamos Wow Ya pasó Una hora Ya pasaron Dos horas Porque se disfruta El tiempo De intimidad Con nuestro Creador ¿A qué se deberá Esta es una pregunta Que surge En mi corazón ¿A qué se deberá Que hay creyentes A quienes La oración Se les ha convertido En una Un tiempo Irrelevante Y aburrido ¿A qué se deberá? Pregunto ¿Alguien me puede Decir algo? ¿Perdón? ¿Por falta De comunión Con el Padre? ¿Por qué? ¿Apatía? ¿Habrá Apatía En este tiempo En el pueblo De Dios? Válgame Dios ¿Cuánta Apatía? ¿A qué se deberá Que Para Algunos Santos De Dios Se ha convertido La oración En tiempos Aburridos ¿A qué se deberá? ¿A quién más Me puede decir algo? Porque Se encuentra Más deleite En otras Cosas Y regularmente Esas otras Cosas Tienen que ver Con las cosas De este mundo Porque Los asuntos En la oración No son asuntos Que tienen que ver Con los asuntos De este mundo Son asuntos Que tienen que ver Con el reino De Dios Las cosas Del reino De Dios Te parecen Aburridas Si te parecen Aburridas Si tiempos De comunión De intimidad Con nuestro Creador Te han resultado Se han venido A convertir En tu vida Como algo Irrelevante Y aburrido Entonces Yo dudo Realmente Si ya naciste De nuevo Porque Porque que persona Que ha nacido De nuevo No quiere estar Con su padre Celestial No quiere estar Con su creador Quien que ha nacido De nuevo No quiere tener Esos momentos De deleite Con su creador Yo quiero estar Ahí en su presencia Porque es ahí En su presencia Donde nos limpia Donde nos ama Donde nos abraza Donde nos fortalece Donde nos exhorta Porque cuando estamos Ahí con él Estamos completamente Desnudos Ante su presencia No podemos esconder Absolutamente Nada Allá atrás Dios no está En el orden De sus prioridades Dios no tiene El primer lugar Y si los hay El primer lugar Lo ocupan Cualquier otra cosa El trabajo Los hijos La esposa El esposo Antes que Dios Yo les voy a decir Una cosa La Biblia dice Que en todo El Señor Debe de tener La preeminencia El primer lugar El primer lugar Lo quiere él El primer lugar Es para él Él no quiere Ni el segundo lugar Ni ningún otro Él quiere el primero En nuestro corazón Y si no le damos El primer lugar A él En nuestro corazón No quiere nada Así que más Nos vale Que él tenga El primer lugar En nuestro corazón Hay quienes No Tienen la oración Este tiempo De oración De intimidad Con su creador Porque no Porque no No hemos valorado La conexión Que se establece En la dimensión espiritual Con nuestro creador No se valora Y decimos No, no Yo no me quiero Conectar Con la fuente De mi provisión Con la fuente De mi gozo Con la fuente De mi paz No, no Yo mejor Prefiero estar Conectado Con las cosas De este mundo Y se conectan Y andan Conectados Más con las cosas De este mundo Que conectados Con el rey De reyes Y señor De señores Una ocasión Un joven Se acercó Con su pastor Y le preguntó Hermano Cuando usted ora ¿Usted tiene la certeza De que es escuchado Por Dios? ¿Qué creen Que le respondió El pastor? Claro Dice Yo tengo La certeza De que soy Escuchado Por Dios Porque Conozco La voz De Dios Y cuando Cuando el pastor Le dijo ¿Cómo es que Conoces la voz De Dios? Le preguntó El joven Y el pastor Le respondió Con otra pregunta El pastor Le preguntó ¿Puedes tú Identificar La voz De tu mamá Entre la voz De muchas otras mujeres? Y el dijo Sí, claro Claro Convivo con ella Todos los días Conozco su voz Perfectamente La puedo Identificar Así tenga Los ojos Cerrados Puedo Identificar Entre muchas Otras voces Yo sé Cuando mi mamá Me está hablando Porque conozco su voz Y el pastor Le respondió Justamente Yo conozco La voz del Señor Y sé Identificarla Porque todos los días Hablo con Él Y la pregunta Para nosotros es ¿Tú conoces La voz de Dios? ¿Identificas Cuando Dios Te está hablando? ¿Sí o no? Voy a A partir de aquí De este momento Y por el resto Del tiempo Que me queda Voy a tratar De que juntos Podamos considerar Cinco principios Que tienen que ver Con la oración No es nada nuevo Es algo que Aparte de estar En la Biblia Ya lo hemos Escuchado una y otra vez Pero nos sirve Para recordar Y para establecernos En la responsabilidad Y en la actitud Que todos los hijos De Dios Necesitamos justamente En este tiempo Orar en todo tiempo Número uno Si no terminamos Terminamos la próxima semana ¿Verdad? Cinco principios En la oración Número uno Si nos volvemos a Dios Él siempre nos escuchará ¿Qué significa esto? La palabra Volver Volverse a Dios Tiene el sentido De voltear Nuestros ojos Hacia Dios Establecer nuestra mirada Como lo dijo Pedro Establecer nuestra mirada En el autor Y el consumador De nuestra fe Volver nuestros ojos A Dios Es decir A veces andamos Con nuestra mirada En lo terrenal En lo que es De este mundo Entonces Y andamos Tan afanados En las cosas De este mundo Y las cosas De este mundo Nos van Nos van Robando el tiempo De intimidad Que tenemos que tener Con nuestro Creador Y nos encontramos Hay momentos En los que nos Encontramos Pensando Terrenalmente Actuando Terrenalmente Conduciéndonos De manera terrenal Pero cuando Volteamos Nuestros ojos A nuestro Creador Y empezamos A hablar con Él Entonces Él nos Escucha Cuando ponemos Nuestra mirada En lo celestial Salomón En Proverbios 23 26 Él dijo Hablando De parte De Dios Dame Hijo Mío Tu corazón Y tus ojos Mirarán Mis caminos ¿Qué significa Esto? Que cuando Nosotros Nuestro corazón No está rendido Al Señor Nuestra mirada No está en los Caminos del Señor Está en los Caminos de este Mundo Porque nuestro Corazón está Dividido Una parte La tenemos En lo terrenal Y otra parte La tenemos En lo celestial Pero Dios Quiere todo Nuestro corazón Él no quiere La mitad Por eso A través de Salomón En Proverbios 23 26 Dijo Dame Hijo Mío Tu corazón No dice La mitad Del corazón Dice Dame Tu corazón Y miren Tus ojos Por mis Caminos Cuando Iniciábamos La reunión Esta noche Yo les decía Que una de las primeras Cosas que hizo Israel Al regresar Después de Haber Experimentado 70 años De cautiverio En Babilonia Regresan En un viaje De 900 Millas Que dije Que representan Cuanta distancia Representa 900 millas De aquí De Fontana Hasta donde Hasta Seattle Washington Oiga Un trayecto Un viaje Demasiado Pesado En aquel tiempo No había Aviones Si bien Les iba Había Camellos Pero no eran Tan veloces Como el avión Sin lugar A dudas Fue un Viaje Cansado Quizá Con muchos Inconvenientes En En el clima Pero llegaron Finalmente El pueblo De Israel Llega A Jerusalén Escuchen Esto Lo primero Que hicieron No fue Acomodar Sus cosas No fue Levantar Sus tiendas Lo primero Que hicieron Fue levantarle Un altar A Dios A ese Dios Que los había Liberado Del cautiverio Después de haber Experimentado 70 años De cautiverio En una nación Pagana Llegan A Jerusalén Ven la condición En la que se encuentra Jerusalén Y lejos De producirle Tristeza Les produce Gozo Porque está Nuevamente En su nación En la nación De Jerusalén Pero Sorobabel Quien fue El primer Líder Que llevó Al pueblo De Israel Trasladó De Babilonia A Jerusalén Lo primero Que hizo Fue establecer El culto De adoración A Dios Y ahí Empiezan Ellos A construir Un altar Y en ese altar Había Lo que es El altar Del sacrificio También Y entonces Ahí se ofrecían Holocaustos Dice la Biblia En el capítulo 3 de Esdras Dice que Empezaron ellos A ofrecerle Holocaustos De adoración A Dios El holocausto Tenía que ver O consistía Con Con la entrega Total No era parcial Era una entrega Total Del sacrificio El ofrendante El ofrendante Llegaba ahí Con su sacrificio Una oveja Una ave Un toro Un macho cabrío Y lo llevaban ahí Y lo entregaban Completamente Lo que significa Para nosotros Este Ese sacrificio Completo Significa que Dios Quiere completamente En sacrificio Nuestra vida No quiere la mitad De nuestra vida Quiere nuestra vida Completamente en sacrificio Y rendida Para Él Nada más para Él Y entonces Cuando rendimos Nuestra vida A Él Entonces podemos Ver sus caminos Con claridad Pero cuando Nuestros ojos Están en lo terrenal De repente Estamos volteando Y estamos Resulta que de repente Nos encontramos Actuando como Actúa el mundo Y permitiéndonos En nuestra vida Inclusive Conductas mundanas Pero cuando Volvemos Nuestros ojos A Dios Y le decimos Al Señor Señor Escúchame ¿Cuántos saben Que Él nos escucha? Porque el Dios Que usted y yo Tenemos Aparte de ser Un Dios poderoso Es un Dios Omnipresente Que está presente En todo lugar Y es un Dios Que escucha Y es un Dios Que ve Y que ve El corazón Hay creyentes Tan incrédulos Y suena raro Un creyente Un creyente Incrédulo ¿Habrá creyentes Incrédulos? Si Lamentablemente Si lo hay Hay creyentes Incrédulos Que no oran Porque equivocadamente Han considerado Que Dios Está tan terriblemente Ocupado Con tantos Asuntos En el mundo Entero Que dicen ellos Dios no tiene Cuidado De mis necesidades Dios no pone Atención A mis necesidades Dios no escucha Mis peticiones Porque está Tan ocupado Hay tantos problemas En el mundo Entero Que ya me imagino A Dios Atendiendo un asunto En este país Atendiendo otro asunto En este otro país Pero escuchen esto El Dios Al que usted y yo Servimos Es un Dios Omnipotente Es un Dios Omnipresente Es un Dios Omnisciente Todo lo ve Todo lo sabe Él merece Toda la gloria Y Él escucha Su pueblo No podemos Establecernos En una condición Tan pobre De decir Dios está tan ocupado Que no tiene Cuidado de mis peticiones Claro que las tiene Porque Él es Dios Y no hay otro Como Él Arriba en el cielo Abajo en la tierra No hay otro Como Él El problema Es nuestra incredulidad El problema Son las mentiras De Satanás Que nos hacen Dudar Y atentar Contra la soberanía La omnipotencia Y la omnipresencia De Dios Si o no Y ahí está El enemigo Poniendo pensamientos En nuestra mente Bueno Yo me di a la tarea De buscar En la Biblia Textos Que rebaten Ese concepto Que algunos tienen Dios no me escucha ¿Cuántos saben Que Dios nos escucha? Bueno Yo lo único Que voy a hacer Al compartirle Los siguientes versículos Es rebatir Para los que Dicen que Dios Está tan ocupado Y que Dios No escucha Nuestras peticiones Mire lo que dice La Biblia Número uno El ejemplo Que ya hemos estudiado Abraham Intercede Por Sodoma Y Gomorra Merecían Estas dos ciudades Merecían ser destruidas ¿Sí o no? Claro que merecían Ser destruidas Había tanta Depravación Había tanto Pecado Había tanta Maldad En estas dos ciudades Que Dios Determinó En su soberanía Destruir Estas dos ciudades La sentencia Que había Para estas dos ciudades Era la destrucción Total Completa De estas dos ciudades Pero Abraham Clamó a Dios Por misericordia Sabiendo Como Abraham Conocía a Dios Sabía Lo grande Fuerte Y misericordioso Que es Dios Apeló a Dios En la presencia De Dios A la misericordia De Dios Sabiendo que Dios Lo iba a escuchar Y mire las palabras De Abraham Génesis 18 23 Génesis 18 23 Dice Y se acercó Abraham Y dijo Déjeme decirle En esta primera parte De este versículo Que dice Y se acercó Abraham A Jehová Y le dijo Déjeme decirle Que Abraham No se fue Directo A la presencia De Dios Literalmente Hablando ¿Sabe que era Lo que estaba Haciendo Abraham Estaba orándole A Dios? Estaba En el Espíritu Acercándose Al Altísimo Porque Él es El Altísimo Él es el que está En las alturas Él no va a descender A nosotros A nosotros Nosotros tenemos que ir A Él Porque Él es el Altísimo La Biblia La Biblia dice La Biblia dice en Santiago Acercaos a mí Yo me acercaré A ustedes Dice el Señor Pero nosotros Tenemos que tomar La iniciativa Porque nosotros Somos los terrenales Nosotros somos Los del problema Dios no tiene Ningún problema Dios está listo Ahí para escuchar Nuestro clamor Dios está listo Para atender Nuestras necesidades Pero necesitamos Acercarnos a Él Primero Voltear nuestros ojos A Él Y después Clamar a Él Con todo nuestro corazón Suplicarle a Él En el Espíritu Y entonces Tener la convicción De que Él nos va a escuchar Como fue con Abraham Abraham se acercó Y dijo ¿Destruirás también Al justo Con el impío? ¿Alcanza usted A notar el diálogo Que se establece Entre Abraham y Dios? Es un diálogo Que a mí me parece Tan Tan Cercano Como si lo tuviera Ahí enfrente A Dios Señor ¿Destruirás también Al justo Con el impío? Quizás haya 50 justos Dentro de la ciudad ¿Destruirás también Y no perdonarás Al lugar Por amor A los 50 justos Que estén dentro de Él? Lejos esté De ti El hacer Tal Que hagas morir Al justo Con el impío ¿Por qué le estaba diciendo Estas palabras? Porque Abraham sabía Que Dios es justo Y ama la justicia Y Dios no iba a cometer Ninguna injusticia Porque si no Entonces ya El atributo De la justicia De Dios Entonces ya no sería Inherente a Dios Porque entonces Estaría actuando Con injusticia Pero Abraham Pero Abraham Está apelando A la justicia De Dios Y le dice Lejos esté de ti El hacer tal Que hagas morir Al justo Con el impío Y que sea el justo Tratado como el impío Nunca tal hagas El juez El juez de toda La tierra No ha de hacer Lo que es justo Se alcanza a notar Que era un diálogo Así muy personal De esa misma manera Y en ese nivel Usted y yo Tenemos que orar En ese En todo tiempo Así Como si tuvieras A Dios Ahí tan cercanamente ¿Por qué entonces Los hijos de Dios Decimos Dios no me escucha Dios está tan Tan ocupado ¿Por qué lo decimos? Porque hay incredulidad En nuestro corazón Porque hay Asuntos terrenales En nuestra alma Hay carnalidad En nuestra vida Porque Dios Está siempre A nuestro lado Siempre está Él ahí Versículo 26 Mire Para todos aquellos Que dicen Que Dios está Demasiado de ocupado Para no escuchar Nuestras peticiones Mire lo que dice El versículo 26 Entonces Respondió Jehová Escucha a Dios ¿Sí o no? Claro que nos Escucha Lo escuchó Dios Trató el asunto Con Dios Y Dios Le respondió Y le dijo Si hallar En Sodoma 50 justos Dentro de la ciudad Perdonaré A todo Ese lugar Por amor A ellos ¿Lo escuchó Dios ¿Sí o no? Hermano Cuando usted Es en alguna situación Difícil No dudes No prestemos Atención A las insinuaciones De Satanás Él nos va a escuchar En todo tiempo Y en todo momento Y en todo lugar Otro ejemplo Para los que dicen Que Dios No escucha Dios Llamó a Moisés Para liberar Al pueblo De Israel De la esclavitud En la que se Encontraba Israel Capítulo 2 De Éxodo Versículo 23 Éxodo 2 23 Dice Aconteció Que después De muchos días Murió el rey De Egipto Y los hijos De Israel ¿Qué hacían? Gemían A causa De la servidumbre Oiga Eran esclavos Maltratados ¿Eh? Y estaban Sufriendo ¿Cómo estaba El pueblo de Israel? Estaban sufriendo Pero de dentro De su ser interior Gimieron Y clamaron A causa De la servidumbre Y clamaron Y subió Dios El clamor De ellos Con motivo De su servidumbre Versículo 24 ¿Qué pasó Con Dios? Y Oyó Dios El gemir De ellos Dios Escucha ¿Sí o no? Y se acordó De su pacto Con Abraham Isaac Y Jacob Y miró Dios A los hijos De Israel Y los Reconoció Dios Este es Mi pueblo Este es El pueblo Que yo he escogido Dios pudo haber Escogido Cualquier otro pueblo De las naciones Que había Ahí alrededor De todos los pueblos Que había en el mundo De aquel tiempo Pudo haber escogido A cualquier otro pueblo Pero decidió Escoger al pueblo De Israel No porque el pueblo De Israel Era el mejor Porque eran igual De pecadores Que los otros pueblos Pero Dios En su soberanía Determinó Escoger al pueblo De Israel Por su gracia Y por su misericordia Escuchen esto De toda la gente Que hay en el mundo entero Dios en su soberanía Tuvo a bien Escogerte a ti Para que fueras Su hijo Que bendición Que privilegio Tenemos De poder Haber sido Escogidos por Dios Y la Biblia dice No me eligieron Ustedes a mí Dice el Señor Yo los elegí A ustedes Y los escogí Para que fueran Mi especial tesoro Para que fueran Mis hijos Para que fueran Como la niña De mis ojos Oiga Que privilegio Nos ha dado el Señor Como para desperdiciar Ese privilegio Que nos ha dado Y no estar ahí En su presencia Si somos sus hijos ¿Cuántos padres De familia Que están aquí Aman a sus hijos? Y si tienes nietos ¿Cuántos aman A los nietos? Claro Y de una manera De una manera Tan especial Que no No es capaz Que surge En nuestro corazón El simple pensamiento De decir A mi Yo quiero que a mi hijo Le vaya mal ¿Cuántos quieren Que sus hijos Se vayan al infierno? Entonces ¿Qué hacemos? Como padres amorosos Que somos Procuramos Instruir a nuestros hijos Cuidarlos Enseñarlos Aconsejarlos Orar por ellos Animarlos Disciplinarlos Porque queremos Porque queremos Que ellos Que ellos Ellos sean Hombres de Dios Hombres que honren A Dios Bueno Si nosotros Siendo padres Terrenales Estamos dispuestos A dar buenas Dádivas A nuestros hijos ¿Cuánto más Nuestro padre celestial No estará dispuesto A darnos Lo que sus hijos Espirituales Le podemos pedir? Ese es el padre Amoroso Al que usted y yo Necesitamos acudir Cuando tenemos Necesidades Ese es el padre Amoroso Capítulo 3 De Éxodo Versículo 7 Dijo luego Jehová Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su clamor Para los que dicen Que Dios no escucha Porque está demasiado Ocupado He oído Su clamor A causa De sus exactores O opresores Se traduce Pues he conocido Sus angustias He descendido Para librarlos De manos De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A una tierra buena A una tierra ancha A una tierra Que fluye leche y miel A los lugares Del cananeo Del leteo Del amorreo Y de todos Esos feos Bola de feos Estaban todos Y malvados Además eran De ahí Los sacó Dios Con mano fuerte Y poderosa Versículo 9 El clamor Pues de los hijos De Israel Ha venido Delante de mi Porque nos atrevemos A dudar Que Dios Escucha Nuestras oraciones Desde el primer Momento En que nuestro Clamor Sale De lo más Profundo De nuestro Corazón Llega Al trono De Dios El problema No es Dios El problema Es a veces Nuestro pecado El problema A veces Es nuestra Incredulidad El clamor De los hijos De Israel Ha venido Delante de mi Y también He visto La opresión Con que los Egipcios Los oprimen Ven por tanto Está hablando Con Moisés Ven por tanto Ahora y te Enveré Faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo Los hijos De Israel Dios Escucha Si o no Otro ejemplo Dios habla A los cautivos De Israel Que estaban En Babilonia Y le digo Una cosa La cautividad A la que fueron Ellos víctima No estaban En No estaban En Hawái No estaban Disfrutando De la vida Estaba sufriendo El pueblo De Dios Pero Dios En su soberanía Permitió Que ellos Fueran Llevados Cautivos Jeremías 29 12 Dicen Entonces Me invocarán Y vendréis Y oraréis A mi Y yo Os oiré 29 12 De Jeremías Lo tiene ahí Entonces Me invocarán Vendrán A mi Se diga una vez más Acercándose El pueblo A Dios No Dios Al pueblo Vendrán a mi Y orarán Orarán a mi No van a orar A los dioses De este mundo Orarán a mi Al Dios De Israel Al Dios Al Dios Que tiene el poder Y la autoridad Y yo Los oiré Y me buscarán Y me hallarán Porque me buscarán De todo corazón Jeremías Jeremías 33 Dos versículos Que conocemos Así ha dicho Jehová Que hizo la tierra Jehová El que formó Para firmarla Jehová Es su nombre 33 3 Dice Para aquellos Para aquellos Que están O suponen Que Dios Está demasiado Ocupado Y que no Escucha Sus oraciones No será Más bien Que el pecado Que se ha levantado O el pecado Que hay en el corazón Ha levantado Una enorme Barrera Que está impidiendo Que nuestras oraciones Lleguen al trono De Dios No será eso El pecado Si o no Si puede ser Mire la respuesta Que Dios le dio A Salomón Cuando terminan De construir El templo Voy a leer Estos versículos Segunda de crónicas 7 12 Al 16 Son versículos Que ya hemos estudiado Especialmente Segunda de crónicas 7 14 Si mi pueblo Se humillare Si mi pueblo Orare En buscar en mi rostro Entonces yo Iré desde los cielos Pero lo voy a leer En la traducción Del lenguaje actual Segunda de crónicas Capítulo 7 Versículos 12 Al 16 Estas son palabras Que Dios le está dando A Salomón Una vez que construyeron El templo Entonces le dice Dios A Salomón Dios se le apareció A Salomón Una noche Y le dijo He escuchado Tu oración Dios escucha Si o no Ahí está un ejemplo Más Y he elegido Este templo Cuantos saben Que hoy en el Nuevo Testamento Usted y yo Somos el templo De Dios El ha elegido Tu templo Tu eres el templo Para que en el Me ofrezcan Sacrificios Siempre viviré En el Y lo cuidaré Y lo amaré Todo el tiempo Estaré atento Y escucharé Las oraciones Que se hagan En este templo Advertencia Viene a continuación Una advertencia De parte de Dios Pero si ustedes Me desobedecen Dice el Señor No les enviaré Lluvia Y les enviaré Saltamontes Para que devoren Sus cosechas Y además Les enviaré Enfermedades Mire como siempre Dios pone Los dos lados Me obedeces Te bendigo Me desobedeces Me retiro Y vendrán Sobre ti Las maldiciones Deuteronomio 28 Del 15 Versículo 15 16 en adelante Versículo 14 Entonces viene la promesa Pero si mi pueblo Se humilla Y ora Y me busca Y si al mismo tiempo Abandonan Su mala conducta Es decir Si vuelven sus ojos Al creador Porque estamos hablando Que el primer principio Que debemos considerar En la oración Es volver nuestros ojos A Dios Para que Él nos escuche Renunciar a nuestros pecados No es que Dios No escucha El problema No es Dios Ya lo dije Y lo vuelvo a repetir El problema Somos nosotros Y nuestro pecado Pero cuando Renunciamos al pecado Cuando rechazamos El pecado Cuando vamos en contra De esta naturaleza Carnal Sometemos nuestro Nuestro cuerpo Lo ponemos en servidumbre Y ponemos nuestros ojos Al Señor El Señor Escucha nuestras oraciones Eso es lo que está diciendo Si mi pueblo Se humilla Ora y me busca Y si al mismo tiempo Abandona su mala conducta Yo escucharé Del cielo Su oración Dice el Señor Perdonaré Sus pecados Y los haré prosperar De nuevo Esa es la promesa De Dios Mis hermanos Cuando volvemos Nuestros ojos A Él El pecado Ya lo sabemos Nos separa Nos separa de Dios El pecado Cierra el corazón De Dios Para responder Nuestras peticiones ¿Cuántos saben Que nuestro pecado O el pecado De sus hijos Cierra el corazón De Dios? Si usted no lo sabía Se lo voy a demostrar En la Biblia Mire lo que dice Jeremías Capítulo 7 Versículo 16 Dios le da Una instrucción Al profeta Jeremías Una instrucción Que Jeremías Debía hablar Contra el pueblo De Israel Y es una instrucción Tremenda A mí me Me puso Los pelos De punta Por eso Necesitamos Establecernos En la presencia Del Señor Humillados Reconociendo Nuestros pecados Y diciéndole Señor No alejes De mí Tu santo espíritu Que un espíritu Manso y humilde Sustente mi vida Siempre Esa debe De ser Nuestra oración Porque cuando El Señor Cierra Su corazón A nuestra petición Estamos en Graves problemas Mis hermanos Así estuvo El pueblo De Israel Jeremías Capítulo 7 Versículo 16 Mira la instrucción Tremenda Que Dios Le da A Jeremías Tú pues No ores Por este pueblo Ni levantes Clamor Por ellos Ni oración Ni me ruegues Porque no Te oiré No sé usted Pero a mí Esto me Sacude Versículo 17 No ves Lo que estos Hacen En las ciudades De Judá Y en las calles De Jerusalén Una pregunta Una pregunta Que le hace Está en un diálogo Dios con Jeremías Diciéndole No ores Por este pueblo No ruegues No ruegues por ellos No clames A mí por ellos Porque no Te voy a oír Porque no Los voy a oír Por todo lo que Están haciendo En las ciudades De Judá Y de Jerusalén Que estaban Haciendo Versículo 8 Jeremías 7 8 Atrás Que era lo que Estaban haciendo Ustedes confían En palabras De mentira Que no Aprovechan Oiga A veces A veces Nos parecemos Tanto al pueblo De Israel En el tiempo De Jeremías Que ponemos Más Nuestros oídos Y nuestra mirada En las palabras De la gente De este mundo Que en la palabra De Dios Confiamos más En lo que otros Nos dicen Que en lo que Dice Dios Así estaba El pueblo De Israel Ustedes confían En palabras De mentira Que no aprovechan Versículo 9 Hurtando Matando Adulterando Jurando En falso E incensando A Baal O sea Dándole Incienso A Baal Adoración A Baal Y andando Tras dioses Extraños Que no Conocisteis Vendréis Y os pondréis Delante De mí En esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Y diréis Librados Somos Para seguir Haciendo Todas estas Abominaciones Oiga Ah es que No pasa nada Voy a seguir Acariciando El pecado Pero escuchen Esto mis hermanos El principio Es Nuestro pecado Cierra el corazón De Dios Y levanta Una barrera Para que Dios Pueda Atender A nuestras Oraciones No porque Está sordo Dios es Omnisciente Ya lo dije Es omnipotente El todo lo ve Y todo lo escucha El problema Somos nosotros Versículo 11 Es cueva Es cueva de ladrones Es cueva de ladrones Delante De vuestros ojos Esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Oiga El día de hoy Hay congregaciones Que más que ser congregaciones Parecen cuevas de ladrones Porque se vende Porque se vende de todo Se mercantiliza Mientras Dios es ajenos Se deleitaron Telencia Termino con esto Mis hermanos Si tú estás aquí Y has discernido En tu espíritu En tu corazón Como que se levantó Un Una barrera Y que percibes O disiernes Que posiblemente Esa barrera Está impidiendo Que tus oraciones Lleguen al trono De Dios Y Dios te muestra O tú mismo Tienes la convicción De que hay algún pecado Que no has confesado Y que no has renunciado A él Recuerda esto El pecado Cierra El corazón De Dios Que tenemos que hacer Arrepentirnos Apartarnos Del pecado Volver nuestra mirada Al Señor Y acercarnos Al trono De la gracia Dice el Señor Donde encontraréis El oportuno Socorro Para vuestra necesidad Como Orando En todo tiempo Amén Más claro Que eso No puede ser Estuvo 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 Si Si Transmití Adecuadamente Lo que el Señor Quería hablarnos Bueno Pero no hemos Terminado Pero la semana Pero la semana que entra Seguimos Que Dios Ministre nuestro corazón Con su palabra Cada día Hermanos Atendamos A la exhortación Del Señor Oremos Oremos en todo tiempo En cualquier momento En cualquier oportunidad Que tengas Cuando vas En tu auto En la mañana Si Si Por razones De tus horarios Y tus compromisos Vete adorando Vete adorando a Dios Orando a Dios Señor Quiero honrarte Este día Quiero agradarte Con mi vida Y si estás en tu trabajo Y tienes una oportunidad Un espacio de tiempo No desperdiciemos Esos momentos De quietud Señor Aquí estoy una vez más Guarda mi vida Del peligro Guarda mi vida De las tentaciones Hay tantas cosas El pecado está Acechándonos Por eso la Biblia dice Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos acecha Ahí está el pecado Acechando La vida de quien La vida de la gente Del mundo No La vida de los cristianos De los santos De Dios Por eso Los santos de Dios Necesitamos Mantenernos Orando En todo Tiempo Amén Vamos a orar Vamos a terminar Este tiempo Diciéndole al Señor Señor Perdónanos Porque quizá Hemos hecho De la oración Un tiempo aburrido Irrelevante Hemos menospreciado Este ministerio Tan importante No solamente En la vida De la congregación Sino todavía Más importante En nuestra vida Personal Perdónanos Señor Queremos atender A la exhortación Al consejo A la advertencia Que Pablo Inspirado Por tu Espíritu Santo Dijo a los De la iglesia En Éfeso Orando En todo tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Así queremos Así queremos estar Señor Queremos acercarnos A tu corazón Señor Tu palabra dice Acerquémonos pues Confiadamente Al trono De la gracia Porque es ahí Nuestros corazones De la gracia Para que podamos Señor En nuestra mente Y en nuestro corazón Señor Poder Agradarte En todo Queremos levantar Siempre Señor Hacia ti Manos limpias Sin ira Ni contiende Nuestro corazón Señor